Omar, tienes que dejarme hablar con él. Está justo aquí al lado. No me pidas que me sienta a esperar como si nada pasara. Ten paciencia. ¿Cómo te atreves a pedirme que tenga paciencia? Lo siento, pero tienes que hacerlo. Puede matar a Niloufer en cualquier momento si es que aún sigue con vida. Elif la encontraremos. No tengas miedo. Tayar ya está bajo arresto. Va a decirnos dónde está. Conseguiremos que hable y también haríamos que confiese cada uno de sus delitos. Si Niloufer muere, yo también voy a morir con ella. No, mi amor. La encontraremos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Omar no lo pudo atrapar. Apuesto que es eso. Se fue al extranjero y Omar no lo pudo atrapar. Te equivocas. Parece que no me pusiste atención. Te dije que mi hermano lo atraparía. Acaban de arrestarlo. Excelente. Casi me matas del susto, abuelo. No sé por qué traes esa cara. Oigan, ¿quién de ustedes tiene champaña? Tengo una gran noticia que celebrar. Abuelo Llorón, tú y yo vamos a celebrar. Es la mejor noticia de mi vida. ¿Qué? ¿Eso no era todo? ¿Qué pasó? ¿No pudieron encontrarla? Habla. Omar me dio su palabra. Dijo que la encontraría a cambio de los documentos. ¿Qué pasó con Niloufer? ¿Qué fue lo que le hizo a ese psicópata a mi esposa? ¿Qué esperas? ¡Habla! Disculpe, capitán. ¿Viene a interrogar al detenido? Vine por otro motivo. Necesito estar a solas con él. Retírese. Pero me dieron órdenes... ¡Que te vayas! Veo que no cumple reglamento, capitán. Siempre pensé que los policías intachables como usted cumplían las reglas. Cuidado, no querrá arruinar su expediente. Dime dónde está. ¿Dónde está Niloufer? ¿Dónde está ella? ¡Habla! Omar, estás cometiendo un error. No sé por qué me ofendas de esta forma. Mira, idiota, si quieres mantenerte con vida, vas a decirme dónde está ella ahora. Está bien. Está bien. No sé por qué me ofendas de esta forma. No sé por qué me ofendas de esta forma. No sé por qué me ofendas de esta forma. No sé por qué me ofendas de esta forma. No sé por qué me ofendas de esta forma. No sé por qué me ofendas de esta forma. No sé por qué me ofendas de esta forma. Gracias por ver el video.